Hola amigos míos, de seguro se están preguntando por qué tenemos tanto oro aquí alrededor de nosotros y es que se lo dijimos en el video pasado que hoy vamos a estar aquí en la ciudad de oro de Bajarén más conocido como el Gold City y miren que nos acompaña hoy aquí Michi está de vuelta con nosotros, ya la estábamos extrañando por aquí con los videos de nosotros Claro, no puedo faltar Seguro, pero bueno si no sabes quiénes somos y estás viendo un video de nosotros por primera vez somos Gemini's Vlog Muchas gracias a ustedes que nos están viendo desde donde quiera que se encuentren Muchas gracias, quédense que vamos a empezar este videito ya pero ya pero ya Vamos Si vienes a Bajarén por primera vez esto es una parada obligada para cualquier persona que venga por primera vez aquí a Bajarén Amigos no pierdan la oportunidad de venir aquí y ver todo esto, es impresionante la cantidad de oro que hay en este mercado el lujo de las tiendas, como tratan a quienes entran a comprar Si vienes aquí hay una cosa que no puedes dejar de hacer y es regatear el precio con estos vendedores Estoy seguro, seguro, seguro que vas a encontrar una buena oferta y van a llegar a un acuerdo Pero si no eres amante del oro de estos mercados por supuesto no va a ser algo sobresaliente para ti tu visita a este lugar pero si lo eres vale la pena Vale la pena, ahorita vamos a firmar como Michi reatea con los vendedores aquí Pero es el mejor reatear, me ve conci No, pero cuando se habla de oro ella es la mona 30 Mima 39, 29, se lo están dejando de 37 a 29, después dice que él no es bueno reaccion 29 es... es un nombre... en este vídeo queremos enseñarles estas piezas que sólo fíjense sólo la van a encontrar por estos países por esta parte del mundo y también vamos a aclarar muchas de sus dudas vamos a aclarar dudas como cuáles son los precios de estas piezas de dónde viene el oro aquí a bajar en vamos a buscar la pieza más cara que hay en todo este mall en todo este mercado y también te voy a decir cuántas tiendas existen acá adentro cuántas hay que son unas cuantas hay cientos de tiendas para quedar dentro pero bueno eso y muchas cosas más vamos a arreglar ahora mismo en este vídeo antes de empezar el vídeo solamente te voy a dar un aperitivo y es que tienes que saber de que aquí adentro hay más de 400 kilos en oro sólido y que alrededor del 15% del oro del mundo pasa alrededor de miras de este mercado aunque no tengas pensado comprar nada merece mucho la pena venir a este lugar ahora sí mira intro vídeo aquí adentro de esta ciudad del oro hay exactamente 145 tiendas y como pueden ver no son joyitas pequeñas lo que hay aquí son hoyas generalmente son joyas grandes y les voy a dejar en esta esquinita que va a salir ahora mismo aquí les voy a dejar voy a buscar cuál es el valor del oro en este mismo momento aquí en bajar en para que tengan una idea y ustedes mismos puedan comparar con sus países cuál es el valor del oro con respecto aquí quienes compran estas piezas estas joyas tan grandes así tan exóticas claro aquí vienen clientes de todas partes del mundo pero por lo general los clientes más frecuentes por supuesto que son los saudí los indios los pakistaníes que compran estas joyas para regalárselo a sus familiares pero también las utilizan en las bodas listo de cont Movistar de Lim fuerza este es el verdadero este es el verdadero es el verdadero esta es el verdadero ya está lo que está haciendo lo que está haciendo para que vea no el verdadero no el verdadero el verdadero es un verdadero esto es un verdadero ¿Cuándo te están pidiendo por esa niña? Por esa niña me viene... 97 vidi 97 vidi Ya son dólares Como 250, 240 Tiene 3 diamantes Bueno, antes de seguir con el tema queremos agradecer a la persona que nos dio la idea de hacer este video aquí en el Gold City de Bajarén Que fue Mauro Endelgado, muchas gracias a ti por la idea Y miren estos atuendos amigos Se ven que son atuendos de gran valor Deben pesar, deben tener un buen peso Pero vamos a entrar a la tienda ahora mismo y preguntar el valor Que debe estar por los cielos, vamos a hablar allá adentro y preguntar Vemos para acá Salam Alekoum ¿Cómo estás? Salam Alekoum ¿Para que tengas una idea, ¿me que traducido en español? En español ¿En español? ¿En español? Para que tengas una idea 6,000 6,500 vidi 6,500 vidi Vienen siendo unos 16,000 dólares Más o menos Esta pieza que acabamos de ver allá afuera ahora mismo Entonces mi amigo, ¿cuántos gramos tienen? 247 gramos 247 gramos ¿Esto es Bajaréni Gold? Sí Sí Ok ¿Qué tipo de gente usa esto normalmente? ¿Qué tipo de gente? ¿Arabes? Sí ¿Arabes? ¿Por Widen? ¿Por Widen? ¿Por Widen? ¿Por Widen? ¿Por Widen? Sí Para que entiendan, normalmente las personas que compran este tipo de piezas es para las bodas Es para bodas, ellos lo utilizan en sus bodas Pero imagínense ir con una pieza como esa, una boda Hay que hacer ejercicio antes de ir a ir a salir a bailar en la boda Sí Otra pregunta Si yo compro Gold aquí Si yo quiero ir a Bajarén ¿Tienes problemas? ¿Está bien? No, no No, no No, no, no 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 Ok, es muy importante porque hay muchas personas esto que lo acabo de preguntar Que quieren comercializar oro Por supuesto, como aquí es mucho más barato Quieren comprarlo aquí y llevarlo a otro lugar Él me dice que si lo compro aquí, ellos me dan un bill Disculpen Ellos me dan un bill Que no voy a tener ningún problema a la hora de sacarlo de Bajarén Pero tienen, ustedes, amigos míos, tienen que verificar en las leyes de su país Porque quizás ustedes si tengan que pagar algún impuesto a la hora de entrar ese oro a su país pero aquí no hay ningún problema en sacarlo, mientras que tengas el bill, el recibo, ok Muchas gracias, mi amigo, un buen día Chau 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 Automáticamente Yo le estoy preguntando por el precio, él me está diciendo que copia los relojes Rolex, están en 60 VD, vienen siendo unos, ¿qué tú crees? unos cuantos estos, 200, 200, 200 dólares más o menos, 30 y pico de VD son 100 dólares, casi unos 200 dólares y es copia Y me está diciendo que el original, me está pidiendo 5000 VD, no lo creo, eso se está cediendo Pero bueno, es muy bonito este Bueno, aquí se comercializan mucho los relojes porque yo he estado en otros países y me han dicho, oye si vienes para acá, traeme un reloj Rolex que te lo voy a pagar bien, porque todo el mundo sabe que aquí en los países árabes los relojes Rolex se encuentran mucho más baratos que en otras partes del mundo Hasta incluso conozco personas que han salido de aquí, de los países árabes, para no decir solamente de Bajaren, con dos relojes en cada mano, me han hecho cuentos Tú sabes, nos han hecho cuentos de esas historias, que han salido con dos relojes en cada mano, me han dicho, no, tengo la obra aquí de Canadá y en esta tengo la obra de Uruguay, de Chile, no, es que yo soy diplomático Una de las cosas que más nos llama la atención es que aquí el oro 22 y 24 es el que más se comercializa, el que más vamos a ver, miren estas mismas piezas, todas son de oro 22, 21 o 24 kilates Y en nuestro país, el que no lo sabe, somos cubanos o Latinoamérica, me atrevo a decir, casi que no se comercializa, casi que no se ve este tipo de oro de 22 y 24 kilates Bueno, si ven las propagandas y el marketing que utilizan aquí, en estos países árabes, es totalmente diferente a lo que nosotros estamos acostumbrados de ver, lo pueden ver con sus propios ojos Bueno, ya saben, hemos encontrado, como lo dije en el principio del video, íbamos a buscar la pieza más cara aquí adentro del moro y la hemos encontrado, aquí está, a nuestras espaldas Uff, debe pesar su... su librita, eh A pesar que sabemos que en estos países musulmanes a la hora de vender no creen en estereotipos ni religiones, lo digo porque vamos a encontrar crucifijos, caras de Jesucristo, signos significativos de otras culturas Y es la prueba verídica de que aquí lo más importante es vender, no van a creer en estereotipos, ni en religiones, ni en culturas Lo más importante para ellos es vender, mis amigos Pero bueno, si les gustó este video y quieren ver más videos sobre este tema, solamente me lo dejan en los comentarios Bueno, detrás de la cámara estuvo hoy esta cubanita, Gaby Querol La voy a dejar aquí, la voy a dejar aquí en una esquinita, sube a Instagram, que ella quiere que la sigan en Instagram Muy importante, quiere ser llores en Instagram, así que mira, ayúdenla Bien amigos míos, como pudieron ver, aquí van a encontrar de todo Y si se trata de oro, me parece que esta gente, estos árabes, son los número uno Así que mira, vengan aquí a comprar oro o solamente a pasear, que va a ser una experiencia de primera Pero bueno, para crecer de la forma que tú me puedes ayudar a mí ahora mismo Es suscribiéndote, activando esa campanita para juntos crecer esta familia y llegar mucho más, más lejos Ok, mi friend, que ya nos están votando desde aquí, ya nos están votando, nos tenemos que ir Pero bueno, lo más importante es que ustedes mismos, si quieren ayudarnos a crecer esta familia Suscríbete, activa esa campanita para que no te pierdas un vídeo de nosotros cada semana Y como siempre te digo, ninguna vida está completa sin un toque de locura Así que sale a ser lo que más te gusta, sin importar lo que piensa la gente Nos vemos en otro vídeo amigos Chau! 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 Chau!